¡Hola, hola! Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a compartir cómo hacer rizos naturales sin nada de calor con retazos de tela. Cogeremos una camiseta que ya no sirva, que esté viejita, que esté arruinada y vamos a hacer unos pequeños cortes así como muestra el video. ¡Suscríbete al canal! Luego con el cabello totalmente limpio, que esté desenredado, algo húmedo, vamos a dividir para iniciar a hacer nuestros rulitos desde pequeños mechoncitos. Esparcimos crema de peinar en todo el cabello. Si ustedes quieren usar gel o acondicionador, crema de peinar, yo ya la tengo toda en una. Aquí les dejo en el enlace cómo es que yo la preparo. Separo el mechoncito que quiero hacer el rizo. Recuerden que entre menos cantidad, más definido va a quedar y más rizado. Si ustedes quieren una onda más suelta, pues recoge más cantidad. Esta es la crema de peinar que yo estoy usando. Ya les comenté, aquí les dejo abajito en la descripción el enlace de cómo hago mi crema de peinar, que es toda en una espectacular, súper recomendada. Bueno, inicio peinando muy bien, muy bien la sección que voy a iniciar con el rulito. Me aseguro que toda la crema ya haya quedado esparcida, cojo mi pequeño retazo de tela e inicio enrollando desde la puntica, desde abajito. Lo enrollo muy bien y empiezo a enrollar de abajo para arriba. Todo es cuestión de práctica, los primeros van a quedar un poquito chuecos, pero ahí poquito a poco le van a ir cogiendo el ritmo. Eso sí, hay que tener mucha paciencia. Y ya cuando lleguemos a la raíz, hacemos doble nudo y dejamos y continuamos en toda la cabecita haciendo el mismo procedimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Para nosotros de cabello rizado queda más rizadito, súper definido. Es ideal esta técnica para cuando estamos en el proceso de la transición. ¡Suscríbete al canal! Luego dejamos secar muy bien el cabello. Yo me ingenié este secador con el gorrito, muy bueno para acelerar el secado. Ustedes pueden hacerlo de un día para el otro, ponerse al sol, bueno, dejarlo secar muy bien. Eso sí requiere de mucho tiempo. Y ya cuando estén seguritas que el cabello está totalmente seco, iniciamos a desbaratarlo suavemente. Aplicamos aceite vegetal, aceite orgánico en nuestras manos. Aquí estoy aplicando aceite de coco, yo misma lo preparé. También en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace. El aceite nos evita totalmente el frizz y hace que nuestro rizito quede definido. ¡Suscríbete al canal! 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 Si ven esos pequeños grumitos en la cabeza que son blanquitos son los que deja el algodón que hemos cortado. ¡Suscríbete al canal! Y por último con nuestro amado accesorio vamos a crear volumen. Y así nos queda el cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!